Cuando optimizas tus vídeos de YouTube, es importante que incluyas elementos interactivos que redirijan al usuario a los contenidos que te interesa destacar. Esto puedes hacerlo con varias opciones, como las tarjetas que vimos en un vídeo anterior y también con las pantallas finales que explicamos en este vídeo. La pantalla final es una herramienta que permite añadir elementos interactivos al final de los vídeos con diferentes objetivos para cada elemento, como incrementar el tiempo de visualización, invitar a suscribirse o dirigir al espectador a sitios web. A continuación, te explicaremos los diferentes tipos de pantallas finales que puedes añadir, lo que se consigue con cada una, nuestros consejos y los requisitos que debes cumplir. YouTube ofrece unas plantillas por defecto que puedes usar. Debe durar entre 5 y 20 segundos, aunque lo más recomendable son 10. Y podrán visualizarse tanto en ordenador como en dispositivos móviles. Puedes abrir la ventana de la pantalla final en la columna derecha del panel de control de tu vídeo. Y podrás promocionar un máximo de 4 elementos, incluyendo otros vídeos, playlists o canales de YouTube. Si escoges un elemento de vídeo, puedes optar por mostrar tu vídeo más reciente, la mejor opción para el usuario o un vídeo concreto. Cuando elijas un elemento del canal, debes añadir un mensaje personalizado. Las pantallas finales son muy prácticas para que los usuarios se suscriban a tu canal o para promocionar tus sitios web, sean cuales sean. Para incluir estos elementos, te recomendamos crear una imagen que te sirva de plantilla para todos los vídeos y donde hagas una llamada de atención a las pantallas que incluyas. Podrás distribuir los elementos a tu gusto por toda la pantalla. Es importante que tengas en cuenta que la duración mínima de tu vídeo ha de ser de 25 segundos para que se le pueda añadir una pantalla final. Igualmente, cuando el usuario ve la pantalla final, se suprimen otros elementos interactivos como podrían ser marcas de agua del vídeo. Por último, si tu vídeo está creado para niños, no podrás añadir pantallas finales. Aplica estos consejos y añade pantallas a tus vídeos para que los resultados sean mejores de lo esperado. No olvides suscribirte para ser de los primeros en conocer nuestros vídeos y déjanos tu comentario. Para nosotros, siempre son constructivos. ¡Gracias!